Hola, bienvenidos a nuestra serie de videos sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hoy explicaremos tres conceptos, estado rojo, estado azul y estados indecisos o morados. Los estados llamados rojos son los que tradicionalmente han apoyado a los candidatos republicanos. Texas, Dakota del Norte y Arizona son algunos ejemplos. Los estados azules, por su parte, son los que apoyan a los demócratas. Entre ellos se encuentran California, Oregon y Illinois. Los estados indecisos o morados no tienen una mayoría demócrata o republicana que le asegure el triunfo a uno de los partidos. Por esta razón, también son llamados territorios de batalla porque los candidatos luchan por ganar en cada uno de esos estados que podrían inclinar la elección hacia su lado. Ohio y Florida son dos ejemplos de estos estados indecisos. Por supuesto, esta clasificación es dinámica y cambia con el tiempo y la votación del estado en las elecciones más recientes.